Hace tiempo me hicieron una pregunta sobre este tema y fue hasta que volví a ver esta película que me doy cuenta que esta era otra posible solución. ¿Cuál es la pregunta? Quédate en este video y aprenderás. Bueno, vamos a hablar sobre cómo construir una relación durante un periodo de guerra. Lamentablemente mi primera respuesta, pues sí, pensé en que los dos personajes sienten algo pero son incapaces de decirlo o de reunirse por la misma situación de la guerra. Pero entonces volví a checar cierto libro que tengo por aquí, vi la película y sí, hablo de la película del Castillo Vagabundo. Primero que nada, tenemos que saber que es una obra de Miyazaki, quien tiene esta característica de presentar personajes femeninos fuertes que no buscan el amor y que si tienen una relación con un hombre es de amistad o de apoyo mutuo. En este caso tenemos esta relación. Sin embargo, con el tiempo se construye una relación romántica entre Sophie y Howe. Ahí siempre lo digo mal, pero ya saben a quién me refiero. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la respuesta a esta pregunta sería que sí, la ambientación es la guerra. Pero aquí el problema es que los personajes no están impedidos para confesarse su amor. Simplemente todavía no se ha desarrollado la relación. Entonces, a lo largo de la película, ambos van compartiendo partes de ellos y van aportando uno al otro. Se van cuidando, se van enseñando a aceptarse a sí mismo porque vamos a ver que Sophie, por medio de su relación con Hu, la va ayudando a aceptarse quién es y lentamente lo vamos a ir reflejando cuando ella empieza a rejuvenecer a partir de que, después de la maldición que tiene. Entonces, Sophie se va aceptando a sí misma, va aceptando quién es y va aceptando que pueda amar a alguien, en este caso a Hao. Entonces, tenemos también otro personaje que es la bruja del páramo. Entonces, este personaje a fuerza quiere el corazón de Hao al grado que no le importa si esto hace que el otro se mora. Entonces, ahí tenemos ya un conflicto. Pero aquí dices, bueno, ¿y dónde está la parte de la guerra? Ah, pues sabemos que Hao, él no está buscando una relación. Él solo quiere ser aceptado, sentirse bien y está haciendo sus esfuerzos para no perder su humanidad y a la vez detener la guerra y evitar que civiles salgan heridos. Como pueden ver, cada arco tiene su propia meta. Sophie quiere salir de la maldición, pero ese es su objetivo consciente. Pero subconscientemente lo que ella quiere es mejorar su autoestima, quiere sentirse mejor consigo misma. Por eso la maldición simplemente nos refleja cómo ella se siente en el interior. Y ya cuando ella se acepta, ya vemos que ella cambió. Lo mismo pasa con la bruja del páramo. Cuando acepta que ese amor que ella siente nunca va a ser correspondido y prefiere mejor dejar ir a Hao para entregarle el corazón a Sophie, entonces ella también cambia. Y así vamos a ir viendo en la película. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como una variante que lo que hace Miyazaki es hacer estas variantes de decir, bueno, no vamos a impedir que sí, se aman, pero no se pueden decir. Vamos a cambiarlo. Vamos a construir la relación durante este periodo. Los dos no buscan una relación, pero se va dando porque están estos momentos de consuelo, estos momentos de apoyo. Los dos se van construyendo, se van dando y recibiendo. Entonces, con el tiempo, ellos aceptan sus sentimientos y no tienen reparo en decirlo. Por lo tanto, de esa forma, podríamos copiar esta fórmula y ponerlo en otro relato. Por eso, si tú preguntas ¿cómo podemos construir un romance en un ambiente bélico? Considero que ver el castillo vagabundo te sería de gran ayuda tomando las notas y viendo qué puedes aportar a tu historia. Y no temas con pensar es que lo voy a copiar. No, sabemos que de hecho es una adaptación de una novela anónima. Pero cada artista le pone lo suyo. Por eso se puede considerar una obra independiente a pesar de que ya exista el libro. Tú puedes hacer lo mismo. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, si este video te ha sido de utilidad, me ayudaría muchísimo a que lo compartieras, a que comentaras tus opiniones y dudas. Y sobre todo, suscríbete a mis redes sociales. Todo eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. Así que, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!